¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre yo soy Patrio Little Red y te animo a que te suscribas a este canal si todavía no formas parte de la familia. Un nuevo mes acaba lleno de lecturas y como siempre yo os traigo mi resumen súper rápido de cuáles han sido y qué opino de ellas. Así que voy a consultar en mi perfil de Goodreads. Si no me equivoco durante el mes de junio leí un total de 5 libros. El primero de ellos fue Rompiendo las Reglas que es la segunda parte de la trilogía de María Martínez. Una cosa que ya he comentado desde el principio, desde que comencé a leer las novelas de María Martínez es que se había convertido en mi autora de novela John Adul por excelencia dentro del panorama nacional. Ya no solamente por la calidad narrativa y el gran desarrollo que sufren sus personajes desde principio a fin sino porque su historia realmente es de esas que te llegan a la patata y eres capaz de emocionarte, llorar y reír al mismo tiempo. Si estás buscando un romance que te enganche desde el principio, que veas las cosas buenas y las malas, que veas ese tiro y afloja entre una pareja es una gran propuesta y además lo especial que tiene ella es el gran significado a nivel de emociones que se desprende en todas sus páginas. Soundtrack, la banda sonora de nuestra vida, de Elena Castillo ha sido otra de las grandes historias de este mes. Nunca había leído con anterioridad ninguna de las propuestas literarias de esta autora y sinceramente me ha parecido tan dulce y entrañable que se ha ganado un hueco también en mi corazón. Esta historia que está centrada en la vida de una cantante de éxito ha sido una delicia porque hemos visto cómo se ha producido esa evolución de ser una adolescente que se enamoró del primer chico musculado que le prestó atención hasta ver cómo ella misma como persona y como cantante se desarrollaba y cómo hizo de su pasión de la música un hobby, un trabajo y al fin y al cabo un cumplir sus sueños. Una corta de rosas y espinas de Sarah J. Mas formó parte de la lectura conjunta que hice con otros booktubers y que la verdad es que disfruten muchísimo. Como no había leído nada con anterioridad de esta autora a pesar de que tengo el primer ejemplar de trono de cristal en inglés, de verdad que fue una sorpresa encontrarme con un retelling de la bella y la bestia pero con mucha más violencia, con mucha más acción y con muchos más sentimientos. Aunque sé que Inma seguramente me va a dejar un comentario enfadándose conmigo por lo que voy a decir a continuación fue precisamente la actitud y el romance que existe entre los personajes principales lo que quizá a mí no me llegó a cuadrar del todo sin embargo la química, la chispa que existe entre la protagonista principal y un secundario fue lo que despertó mi interés y mi necesidad de conocer más. A pesar de ello la trama está muy bien desarrollada para ser una primera parte los personajes están bien planteados y vamos a ver acción que va a animar mucho la dinámica de la historia así que de verdad es una gran apuesta. Fullmetal Alchemist fue la propuesta de manga que leí durante este mes fue una sorpresa encontrarme con este manga porque hasta el momento yo lo había considerado y esto es un prejuicio totalmente, una típica historia para chicos pero más lejos de la verdad, me ha resultado bastante entretenida muy fácil de seguir la trama, los personajes están bien definidos tiene aventuras en cada capítulo, la verdad es que se lee con muchísima rapidez y es un manga que voy a seguir por supuesto porque me ha conseguido enganchar. Las debutantes de Sarah McLean fue la última novedad editorial que leí durante el mes fue mi pequeña decepción durante el mes porque después de haber leído las grandes y muy bien estructuradas y consistentes historias de Sarah McLean con ese toque de humor tan especial, los personajes tan chisposos con una gran energía y unas protagonistas totalmente increíbles y muy 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 aventureras la verdad es que Las debutantes fue decepcionante. No encontré en ella algunos de los rasgos característicos de Sarah McLean me faltaron los toques de humor y aunque si bien tiene aventuras y una trama que tenemos que ir resolviendo creo que el protagonista masculino fue totalmente secundario en esta trama no me gustó como estuvo planteada porque es como que le falta una esencia picante a la trama. Una de las cosas que me sorprendió bastante sobre este tomo es que se trata de un ejemplar autoconclusivo no forma parte de ni una saga ni una trilogía sino que es un único volumen clausurado y quizá lo que a mí me hizo falta fue que se extendiera un poquito más en cuanto a la longitud de las páginas para que algunas tramas quedaran mucho mejor definidas o encontrar yo quizá esos rasgos que siempre busco y anhelo en las historias de Sarah. Bueno, hasta aquí ha llegado el resumen de las lecturas del mes dejando aquí abajo en la cajita de comentarios cuál es vuestra opinión sobre ellos y cuáles fueron vuestras lecturas como siempre os animo a que os escribáis al canal y a que me sigáis en todas las redes sociales. Os mando miles de besos. Chao. Y este es el problema de los viajes y de la lectura que no podéis llevar tantos